¿Cómo fuiste capaz de dar la posibilidad de morir sin volver a verme? Liliana y Lilibet son las hijas mayores del cantante José Luis Rodríguez, a quien mejor conocemos como el Puma. Ambas hermanas han estado bastante unidas, desde la difícil separación que han tenido de su padre. No congañamos dos caracteres diferentes totalmente, porque ella es una emoción y yo soy tranquilo. Liliana y Lilibet llegaron a este mundo después de que José Luis Rodríguez, el Puma, tuviera una relación con la actriz venezolana, Lilian Morillo. No son niñas, ya tienen que haberle capacitado, aprendido la lección. Desde hace ya varios años sabemos perfectamente que entre las hijas del Puma y el cantante, hay un distanciamiento gigantesco. Y a pesar de que durante un momento ambas quisieron seguir los pasos de su padre, parece ser que su situación económica es muy muy diferente. Nunca te ofendí ni personal, ni mucho menos públicamente. Yo lo sé, tú lo sabes. Liliana apareció realmente en muy pocas telenovelas exitosas. Ahora ella se dedica a realizar presentaciones en shows y a aparecer como invitada en algunos programas de variedades. Hoy sé que no perdí, no perdí nada, porque como padre no vales la pena. Perdiste tú. Liliana pasó por momentos muy complicados en su vida. Además del consumo de diferentes sustancias, su relación con la comida no fue la adecuada. Por su parte, la mayor de las hermanas, llamada Lilibet, ha llevado una vida un poquito más alejada de los medios de comunicación. Pasen la página, hay que soltar. Si no se suelta eso, vamos a seguir toda la vida así. La también cantante últimamente también se ha destacado como influencer, ya que de vez en cuando publica en sus historias, una que otra publicidad. Sin embargo, tanto a Lilibet como a Liliana no les ha ido nada bien en sus carreras, a comparación de su famosísimo padre. Sigues sin poder imitar al Cristo que profesas. En torno a esta relación existen muchísimos rumores, pero el principal asegura que a Liliana y a Lilibet no les pareció que el Puma le dejara la mayor parte de su herencia a su actual esposa Carolina y a su media hermana Génesis Rodríguez. Ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres. Y abuelo de nadie. Sean peras o sean manzanas a través de una entrevista, el Puma con sus propias palabras aseguró que él ama con todo su corazón a sus hijas, que ellas nunca dejarán de ser parte de su familia. Lilibet, yo te amo como tú eres, no como yo quiero que seas. Liliana, te amo como tú eres, con todo el producto que tú eres. La carrera del Puma es completamente diferente a la de sus hijas. Él ha vendido a lo largo de su carrera más de 15 millones de copias. En sus años dorados, él cobraba por concierto más de 150 mil dólares. Hay tantas cosas que tú quieres saber de mí y hay tantas cosas que no puedo decir todavía. Algún día no puedo decir eso. Con la enorme fortuna que ganó, ahora el Puma vive como rey. Él adquirió una increíble mansión en Miami, que tiene una extensión de más de 2.000 metros cuadrados. Y una de sus principales maravillas es que esta casa tiene un muelle privado. Aquí podemos observar cómo el cantante también tiene un yate, en el que sale a dar sus paseos. ¿Será por eso que hay tanto distanciamiento entre ellos? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.